Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de naturismo Herbol, donde salud es felicidad. El día de hoy tendremos un tema acerca de una fruta que está de temporada y que además es muy muy benéfica para nuestra salud. Vamos a hablar acerca de la piña. Mucha gente, bueno, le encanta esta fruta, la consume en ensaladas, en jugos, bueno, la podemos consumir de varias maneras, pero cuáles son sus propiedades, qué nos aporta pues a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Así que el día de hoy tome nota de toda la información que le tenemos. Soy su amiga Karen y los saludo con mucho cariño. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema, con la información que les tenemos preparado el día de hoy. Y es que efectivamente la piña es un gran aliado para nuestra salud, para que nuestro organismo funcione adecuadamente. La piña, como la mayoría de las frutas, el 85% aproximadamente de este alimento, pues es agua, por lo que nos ayuda bastante a estar hidratados. Por ejemplo, cuando hace mucho calor, pues un agua de piña, un jugo de piña, es un gran aliado para poder estar bien hidratados. Además, que bueno, sabemos que nuestro cuerpo también, en su mayoría es agua, entonces también lo que va a hacer es que funcione correctamente todos nuestros órganos. Además de que es rica en vitaminas, principalmente la vitamina C, por lo que acaba de comentar Lupita hoy en día, es más importante, pues cuidar mucho lo que es nuestro sistema inmunológico. Entonces, la piña al tener vitamina C, pues es un gran, gran aliado para lo que estamos pues pasando hoy en día. Entonces, a consumir la piña, pues para que nos ayude a, pues a tener un sistema inmunológico trabajando al 100%, mucho más pues fortalecido, ¿no? Además que tiene vitamina A, vitamina B1 y ácido fólico, así que las mujeres embarazadas lo pueden consumir y van a tener un gran aporte de este ácido fólico. Entonces, podemos ayudar también bastante a la reproducción correcta, pues de lo que es el feto, el bebé y evitar todo este tipo de enfermedades. Así es, y bueno, efectivamente así como lo comenta Karen, que es rico en vitaminas, también es rico en potasio, en magnesio, en hierro. La piña posee una enzima que es la bromelina, que se halla en el tallo y en el fruto, que esto facilita la digestión. Y es que la piña es considerada como un medicalimento, o sea que realmente nos funciona como un medicamento para nuestro cuerpo por su riqueza en vitaminas, pero sobre todo por las propiedades de la enzima que tiene la piña. Y es que la fruta es digestiva por excelencia. La inclusión de la piña en los primeros platos es especialmente beneficiosa porque estimula la producción de jugos gástricos y esta especialmente indica, está indicada para digerir las proteínas. Luego a veces creemos que porque tenemos gastritis, por ejemplo, no debemos de consumir la piña porque es ácida, pero es todo lo contrario. La piña ayuda a mejorar la digestión. Además que, por ejemplo, con las personas que tienen dispepsia, que es la falta de jugos gástricos, o que por ejemplo los movimientos del estómago no son adecuados, que tienen dificultad para vaciar el contenido del estómago, pues tienen la piña como una aliada si se come fresca. Acuérdense que todas las frutas y verduras, si las comemos crudas, podemos aprovechar más sus nutrientes que cuando pasan por cocción. Ya cuando pasan por un método de cocción, pues pierde propiedades. Entonces siempre es preferible comerla cruda. Y pues bueno, ya que cuando se pasa por la cocción, aparte pierde la acción de la bromelina, que es la enzima digestiva. Y bueno, pues el consumo de piña, pues siempre está indicado para cualquier problema digestivo. Realmente tenemos que ponernos a pensar que la piña es algo completamente natural, que no afecta a nuestra digestión. Incluso nos ayuda mucho a los riñones también porque es diurética. Y mejor eliminar grasas, harinas, que esas sí están contraindicadas en cuestiones de problemas digestivos. Así es. Y bueno, también algo bien importante porque la gente muchas veces dice, no, es que ¿cómo voy a combinar el alimento con tal fruta? Que eso no se puede, que eso es muy malo para la digestión. Bueno, esto es totalmente erróneo. No tiene nada que ver si juntamos frutas, si juntamos verduras con frutas. No pasa absolutamente nada. No van a cambiar ni las propiedades, ni van a ser pues dañinas para nuestro cuerpo. No tiene absolutamente nada que ver. Aunque lo juntemos con, por ejemplo, una ensalada, se puede aprovechar todas las propiedades. Esto lo quiero hacer hincapié porque últimamente la gente nos está diciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Es que yo no puedo combinar frutas con verduras porque yo leí que era pésimo para el tracto digestivo. No, no pasa absolutamente nada. De verdad que, pues por algo existen las frutas, por algo existen las verduras. Y no, imagínense, pues no existieran. La naturaleza es muy sabia y no hay ningún problema si juntamos frutas con verduras. De verdad, no pasa absolutamente nada porque como lo mencionó Lupita, es muy buena para el tracto digestivo. Además de que nos ayuda muchísimo para cuando tenemos casos de diarrea, pues nos ayuda, pues ahora sí que a inhibir el crecimiento de los microbios intestinales. Y lo que hace es ayudarnos como a parar esa diarrea. Nos ayuda a limpiar todo el tracto digestivo y a que empiece, pues ahora sí que a trabajar correctamente todo el intestino con los movimientos necesarios para formar una S fecal, para poderla eliminar, poder eliminar las toxinas. Entonces, si usted tiene diarrea, también la puede consumir para que nos ayude a parar esa diarrea y que todos los parásitos intestinales, pues se eliminen de nuestro cuerpo y que, pues obviamente, nuestro tracto digestivo, pues esté mucho más fortalecido. Así es. Además de que también es depurativa. La piña, por ejemplo, es excelente remedio para el hígado y se sabe que su consumo regular aumenta la circulación de este órgano vital. Si nosotros queremos depurar nuestro cuerpo, pues bueno, el jugo de piña ayuda muchísimo. Incluso nosotros recomendamos mucho el jugo de piña con apio y perejil también. El perejil también es altamente digestivo. Y el apio también, además de ser un gran antioxidante. Entonces, esta combinación de alimentos nos ayudan mucho a depurar nuestro hígado. Y es que acuérdense que el hígado son de los órganos blancos, son de los órganos más importantes en nuestro cuerpo, ya que también limpia la sangre, es el que filtra la sangre y es el que produce la bilis, perdón. Y la bilis, pues almacena en la vesícula biliar. Aquellas personas que tienen problemas de litiasis biliar que tienen piedras en la vesícula, pues bueno, no, la solución no es quitar la vesícula, porque algo nos está diciendo que está produciendo esta piedrita, que está mal, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es limpiar el hígado, porque conocemos muchísimos pacientes, muchas personas que se quitan la vesícula biliar y ¿qué pasa después de unos meses? Empiezan a tener problemas intestinales y también del hígado. Exactamente. Entonces, quitamos un órgano como es la vesícula, porque ya no queremos que se formen estas piedras, pero le seguimos con otro problema que es mucho mayor, que es por ejemplo principios de hígado graso. Y pues el hígado graso, esto también puede caminar hasta una cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es si estamos produciendo piedras, es decir, algo está mal en nuestra alimentación, algo está mal con mi hígado y lo que tengo que hacer es depurar el hígado. Bueno, la piña es una gran opción para empezar a limpiar nuestro hígado. Exactamente, además que bueno, también es antiinflamatoria. Esto pues nos ayuda bastante, por ejemplo, como lo mencionamos, en desinflamar lo que es no solamente el tracto digestivo, sino en general es antiinflamatoria. O sea, de verdad que nos ayuda a desinflamar todos los órganos, como lo mencionaba ahorita Lupita. Cuando tenemos problemas de hígado y vesícula, pues obviamente estos órganos se inflaman, ¿no? Porque no están trabajando de la manera correcta. Entonces, al momento de nosotros consumir la piña, lo que vamos a hacer es ayudarla a desinflamar. Hay un té que es muy, muy bueno para limpiar la sangre, para desincharnos, mejorar la circulación, para desinflamarnos, mejorar la digestión. O sea, de verdad nos ayuda mucho. Y tiene que ver con la cáscara de la piña, porque muchas veces, pues pelamos la piña y tiramos la cáscara, ¿no? Pero la cáscara tiene bastantes propiedades, no solamente la fruta. Entonces, lo que podemos hacer es hacernos un té con la cáscara de la piña. Le vamos a poner un puñito de jamaica, una rajita de canela, un pedacito de jengibre y una bolsita de té verde. El té verde obviamente es sin cafeína, que sea pues totalmente natural. Y hay que ponerlo a hervir. Y esto hay que tomarlo dos tazas al día. A mí me gusta tomarlo en la mañana y en la noche. Entonces, esto nos va a ayudar a desinflamarnos, a tener mucha energía, a desincharnos. Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia renal, que tienen mala circulación, tienden a hincharse de las piernas, de las manos, la cara. Entonces, este té nos va a ayudar a limpiar nuestros riñones, a mejorar nuestra digestión, a desinflamarnos. Incluso, quita gases para las personas que sufren mucho de gases. Pues también nos ayuda bastante a quitar todos esos gases que tenemos y que pues tienen que salir, ¿no? Porque obviamente no se pueden quedar allá adentro porque empiezan a inflamar bastante el tracto digestivo. Entonces, nos ayuda bastante a todas estas cuestiones, pues para que lo empiecen a tomar y que ustedes noten, pues la diferencia. Además de que es protectora frente al cáncer, ya que interfiere en el desarrollo de células malignas. Y esto hace que reduzca el riesgo de metástasis, o sea que el cáncer progrese o vaya y migre a otro órgano. Y esto, pues bueno, elimina cualquier tipo de cáncer y parece potenciar los efectos de la quimioterapia. Aquellas personas que tienen algún tumor maligno y que tienen este tipo de tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, pues bueno, la piña ayuda a potencializar los efectos, o sea, ayuda a que se maten rápidamente esas células malas. Incluso en nuestro consultorio luego llegan personas que pues con cualquier tipo de cáncer y que llegan con tratamiento de quimioterapia y llegan buscando nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque imagínense, si la piña hace eso, imagínense cuando comemos más fruta, cuando depuramos nuestro cuerpo, pues ayudamos incluso a que la quimioterapia no tenga esos efectos secundarios como tanta caída de cabello, tanta debilidad, vómito, náuseas, o sea, ayudamos a fortalecer el sistema inmunológico porque como cada programa lo mencionamos, lo más importante es el sistema inmunológico porque es el que combate cualquier tipo virus y bacteria, es el que nos mantiene de pie. Entonces, la piña o cualquier otro tipo de fruta va a ayudar a eso, a fortalecerlo y pues con esto que combata cualquier tipo de célula maligna. Exactamente, y como lo mencionamos al principio, también una de las principales funciones que hace la piña es cuidar de nuestra salud cardiovascular, que esto es bien, bien importante. Obviamente sabemos que si nuestro corazón no trabaja correctamente, pues vamos a tener muchas consecuencias, incluso pues vamos a tener un infarto, un paro, ¿no? Entonces es importante pues también cuidar mucho lo que es nuestra salud cardiovascular. Esto nos va a ayudar también a mejorar nuestra circulación. La circulación también es algo bien importante. Si nuestra sangre no está funcionando correctamente, si nuestra circulación no está regando toda la sangre a todos los órganos, pues obviamente van a empezar a fallar. Pero no solamente es que la sangre recorra a todos lados, tiene que estar bien nutrida, bien oxigenada, pues para que ayude a que los órganos reciban ese nutriente para que puedan trabajar adecuadamente. Hagan de cuenta que es como la gasolina para el coche, ¿sí? Necesita una gasolina que llegue a todos lados para que empiece a trabajar nuestro coche y se pueda mover. Es lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces la piña nos va a ayudar a que nuestras plaquetas se encuentren bien, nos van a ayudar a evitar embolias, nos van a ayudar con la presión alta, con las taquicardias, nos va a ayudar con la mala circulación. Entonces, bien, bien importante conocer esto de la piña porque, pues sí, creemos que nada más es diurética y ya, pero no, en realidad nos ayuda bastante a nuestra salud, tanto de nuestro corazón como de nuestro cerebro, nuestras arterias. Entonces, bien, bien importante que empecemos a consumir, pues esta fruta. Además, como lo mencionábamos al principio, es una fruta que está de temporada, que la podemos encontrar fácilmente, barata, que está buena, incluso que está dulce, entonces podemos consumirla. Otro punto bien importante, la gente cree que no la puede consumir un diabético. ¿Por qué? Pues porque está dulce, entonces eso no lo puede consumir porque le tiende a subir los niveles de glucosa en sangre. Esto es mentira, al contrario, nos va a ayudar a que el paciente diabético tenga niveles buenos de glucosa en la sangre. Entonces, es bien, bien importante que nos quitemos esta idea. Lo hemos mencionado varias veces aquí en el programa diciendo que, pues la piña o, bueno, toda la fruta en general, sí tienen azúcar, sí, claro, pero este azúcar es totalmente natural, no es un azúcar procesada como lo son los panecitos, el refresco, pues todo este tipo de alimentos, entre comillas, ¿no? No es un azúcar como la que nos presentan estos productos, es una totalmente natural que va a ayudar a nuestros órganos, pues a trabajar de la manera adecuada. Entonces, piérdale miedo a la fruta porque no nos va a perjudicar si tenemos diabetes y tengo un familiar con este problema, no lo va a perjudicar, la puede consumir, pues sin ningún problema, incluso hasta en jugo, porque también dicen, bueno, es que a lo mejor pica así, pero en jugo no, porque ya es pura azúcar. No, no pasa nada, no se preocupen, no va a cambiar nada de propiedades porque la licuemos, va a ser la misma propiedad, así que no se preocupen, puede ser tanto licuada como picada, no hay problema. Además, bueno, como lo mencionábamos al principio, es muy buena en vitamina C, entonces nos va a ayudar a evitar lo que es, pues, ahora sí que enfermedades de las vías respiratorias, la gripe, bueno, todo este tipo de cuestiones de las vías respiratorias, también nos va a ayudar bastante lo que es la piña. Y seguirlos invitando a que visiten nuestro canal de YouTube para que ustedes vean todos los testimonios que tenemos ahí acerca de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal, de hígado graso, de miomas. Bueno, tenemos infinidad de testimonios, pues, para que ustedes se animen y empecemos a tener una alimentación más natural, más saludable. Hay que poner en YouTube Naturismo Hérbol Radio, Naturismo Hérbol, Hérbol con H y B grande, radio, y ahí van a estar todos nuestros videos. Así es, y desafortunadamente se nos está terminando el tiempo del programa. Escúchanos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche por su estación preferida LG La Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, Karen, muchas gracias, Dr. Luis, nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante, sean felices. ¡Chust!